Porque también aportamos a 30, ¿no? La mayoría de nosotros tiene la razón. Exacto. Pero bueno, llegamos a un intermedio que es algo en 20. Bueno, es curioso que me dicen 20 es para maximizar ganancias, para tantear el mercado, para ver cómo van las cosas. Me indicaron también que esto, la lógica indica que 20 sería lo más adecuado. La gente de A doble, ¿con qué salen ustedes al mercado? Con precios bajos. Con precios bajos. Les encantó ese día cuando lo recibieron allá. Yo como no soy aquí en caparate de nadie, yo voy a estar guardando secretos, así que yo voy a decir alguna circunstancia. Pero, ¿por qué más el día? Bueno, hoy queríamos entrar y agarrar el mercado, aumentar la ley. ¿A qué querían apoderarse de todo el mercado?